organizado por el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález el próximo miércoles 14 de agosto a partir de las 9 horas en el salón de la ciudad se realizará el concurso intercolegial de declamación en homenaje a la celebración del mes de la cultura el evento es coordinado por la presidenta de la comisión de cultura concejala licenciada norma moreno ochoa quien dijo que ya está escogido el jurado calificador y se ha cursado las invitaciones a todos los colegios urbanos y rurales del cantón piñas para que participen con su representante estudiantil con un tema libre agregando que se premiará a los tres primeros puestos con estímulos económicos y mención de honor para todos como es de conocimiento público la presente administración municipal viene organizando todos los años concursos de declamación oratoria dibujo y pintura amorfinos y piropos festival de la canción nacional cortometrajes y otros como parte de la programación de impulso a las distintas expresiones de cultura y